Hola a todos estoy aquí en un video de minecraft en el que estoy jugando en el modo single player con el mod instalado de mod de uranio que que es eso para los que no los conozcáis es un mod que tiene bastantes aplicaciones como por ejemplo construir un arma que sirve para todo que sirve para que sirve para excavar, para talar, para todo lo que quieras y aparentemente hay muchas cosas mas aquí estoy, consigo encontrar un mejo, me parece a mi que no me parece que en un bioma de nieve de algo yo lo que necesito es un poco de madera bueno ahora que estoy de vacaciones intentare subir videos de multiplayer y de single ya que ya esta preparado el multiplayer casi 100% estoy de ahí mostrando un bot de como si dijésemos un black ops de zombies pero en minecraft con armas y bueno con armas entre comillas sabes osea arcos y tal pero bueno se puede considerar como arcos y bueno es una ciudad que esta bastante bien hecha aviso para los tramposos el server tiene anti x light no me preguntéis como lo he conseguido no lo voy a decir me ha costado bastante bastante y eso es algo que me parece que no veo lo demás bueno no me importa mucho decirlo pero pero eso si la gana no voy a decir eso por eso lo que casi todos los servidores quieren tener y muchos de ellos no tienen por eso su nivel esta por eso su nivel es un poco bajo mucha gente tramposa y se mete a jugar con el back and die y en dos horas ya esta en el solo de llevante y eso la verdad para mi no tiene gracia jugar asi tramposos no no tiene gracia a donde a mi por lo menos no me gusta entonces no me refiero bien asi que bueno esta la mod anti x light asi que no intento buscar nada para que excavar piedra si tienes arriba madera pues bien me pillo un pico de madera y con ese pico de madera voy cogiendo piedra y luego me voy mejorando las armas asi no tengo que estar todo rato cambiando melas de madera a piedra y todo eso cojo lo esencial y ya esta por ejemplo ahora me voy a hacer todo de piedra cuando lo tenga un poco de carbon que nunca viene mal y a ver si me acuerdo de como se hacen los aviones aunque dudo bastante que me acuerde porque tengo que buscar en la wiki porque tambien esta instalado el mod de el mod de los aviones entonces la verdad es que tengo bastantes mods instalados aqui tambien uno de flechas que persiguen tengo uno de armas de la segunda guerra mundial tengo bueno un skin que ahora mismo no se ve pero luego lo enseñare en otros videos un skin de modo de skater esta guapo en minecraft skins lo tenéis todo bueno yo juego en la version pirata si no sabéis como poner los skins en la version pirata mandadme un privado comentaros en los comentarios y yo hago un tutorial rápidamente de eso es algo sencillo la verdad es que no se si hay muchos tutoriales de internet no he mirado nunca pero bueno un amigo me paso una pagina en la que explicaba como ponerse los skins y digo voy a mirar a ver que tal esta bastante bien solo necesites una cuenta de google y con eso ya lo tenes todo de google osea de gmail no se si sirve tambien hotmail pero vamos yo no lo he probado con hotmail pero para no arreglarme yo lo hice con gmail directamente a veces no me arregle mucho o bueno una cuenta de gmail es bastante facil de hacer no hay mucho problema para hacerlo hay que hacer uno mas grande aqui va uno mas grande para que aqui pongo esto aqui mira si es perfecto si y aqui pongo un cristal este guapo y aqui otro dromin equivocado vaca que haces aqui osea no vas a salir eh te voy a matar va a jugar lo malo que lo malo de grabar con el traps es que a veces te laguea el juego un puñado osea no puedes jugar bien pues antes me tienen que cambiar los graficos porque si no se me laguea mucho y me direis porque no te cambias el smooth lighting para que no se te vean las sombras de los bloques bueno es que eso es un capricho que me gusta tener aunque me laguee un poco porque es algo que ya que es un mundo todo cuadrado por menos con un poco de detalle nunca viene mas bueno vamos a ver me da el tener mando osea mando un ratón inalámbrico nooo no me va muy bien a veces eh me da como cortes los ratones inalámbricos son buenos pero a veces dan fallos osea si eres bastante tolerante con los fallos bueno pues cómprate uno si te gusta de verdad jugar con cosas inalámbricas cómprate uno pero a veces dan fallos que es que no vale la pena comprarse pero bueno a mi como me gusta jugar con mando joder con el ratón inalámbrico pues pues me lo compre y bueno por el momento me va bien no me ha dado ningún fallo ni nada a veces se me va un poco pero pero bueno es típico aunque tengo el ahora mismo jugando a Minecraft tengo el sensor conectado a menos de un par de metros asi que tampoco esta muy lejos vale que tipo de cagada he hecho aquí esto se me parece un WTF en toda regla que he hecho aquí si esta igual pero bueno no da igual asi esta y voy a hacerme la casa un poquito mas alta la que es bueno no porque entonces luego las puertas no cajarían nada no he dicho nada se me va la olla ultimamente a ver si encuentro calabazas y me hago snow golem que he jugado ya en otra partida de de single y esta muy bien los snow golem aunque no defiende mucho pero bueno para adornar y eso esta guapo una vez creo que fue en un servidor cogí un snow golem un par de snow golem los puse en en funcionamiento y llenó casi todo el server de de nieve que guapo que estuvo se quedó bien tambien otra cosa que me ha gustado bastante del minecraft son ese sonido de las bolitas de experiencia que sueltan los los mobs cuando las malas esta muy bien esta muy bien me gusta bastante el sonido ese y luego tambien la la musica ahi han puesto musicas nuevas no se si es que venian con la nueva version de minecraft o es que mira a vosotros antes dejo iu para que luego tengais hijos eeeh la los nuevos sonidos de de minecraft que no se si me vendian con algún con algún mod o no se pero vamos a mi me gustan bastante creo que vienen con la nueva version pero vamos no estoy muy muy seguro pero bueno esta 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 muy bien se se lo han currao los de mohan se lo han currao vale no tengo madera la casa y que me hago la casa que este árbol no lo voy a talar que este creo que se regenera solo asi que no lo voy a talar no bueno pues talo este y ahora voy plantando lo malo de esta en este bioma de 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 nieve es que eeeh al ser tanta nieve no puedes no puedes hacer practicamente nada siempre es lo mismo y y no se es es como no se es todo muy mono monotematico por asi decirlo no se pero no se tiene un algo que esta bien otra cosa que no me gusta de los biomas de nieve es que cuando pones agua para hacer tu plantacion o cualquier cosa se te congela el agua es algo que odio tio no no si alguien si alguien sabe como hacer para que no se te congela el agua por favor que me lo diga estoy ya no no se como hacer las plantaciones en un bioma de de nieve siempre se congela cada vez que me toca un bioma de nieve lo suelo cambiar rapidamente para que cuando a cuando toque la hora de hacer las plantaciones no no se me congela todo es algo que me da mucha rabia que se congela ahora ya abajo vamos a ver a investigar a ver para que bruto que es no esta mal no esta mal aqui seguro que reaparecen zombies pues como no tengo madera bueno eso bueno me lo guardo me guardo esa madera por si acaso nunca viene mal esta oscureciendo me parece si al no tener la distancia en far no puedo ver si el sol esta oscureciendo no esta oscureciendo pero bueno con las nubes porque me parece que no esta lloviendo como puedo ver asi que no es nublado simplemente que se esta haciendo mucho como no me de prisa aqui debajo van a aparecer zombies en 0.1 asi que yo me pido aqui pero ya por cierto en que dificultad tengo puesto angala si me gusta si me gusta angala a lo peo bueno esa musiquita es muy muy tipica a veces raya un poco pero bueno es una musica tranquillita para jugar a minecraft pero esta esta bien me gusta esa musica esto bien esto no osea si voy a tapar esto vale bueno eso de aqui me falta un poquito de utilizar uno a tapar esto para que no se quede asi muy mal y esto ahora nos va a poder que pobre esto o lana ay no tengo lana que mala pata que guay si que tengo para taparme la casa que bien bueno pues nada seria cuestión de ir pillando un poco de piedra para para hacerme un horno porque tengo ahi carne y no la estoy utilizando y no otra cosa nueva que me gusta bastante de la nueva versión es que tienes que que no se estaba en las press release no me acuerdo llevo tanto tiempo jugando esta versión que ya no me acuerdo de las press release es algo que que me gusta bastante que es un zombie que un enderman en mi casa dos endermans en mi casa que guay bueno después de ese paréntesis eh es algo que me gusta bastante es que la carne cuando te la comes te envenenas osea no se si a veces te envenenas o que a veces no te recuperas joder la vaca que susto uff no se si a que la renderman tío vale los enderman un zombie esto que es tío madre mía los endermans me han visto va a hacerme una antorcha pero ya vamos que se piden ya de mi casa madre mía cuantos paréntesis estoy haciendo lo que iba diciendo que algo que me gusta bastante es que cuando comes carne cruda no se si es que te envenenas o algo asi parecido pero no te restaura de todo la vida esta esta bien otra cosa que no se aun para que sirve es la carne de zombie cuando te la comes se hace como como si dijese se te vuelve la barra de color verde si alguien sabe para que es eso que lo diga porque yo aun no tengo ni idea para que sirve eso la verdad es que no no lo se se que no tiene una remota idea que que lo diga no se ni para que sirve ni nada no se ni para que sirve ni nada no me da para hacer una vuelta que triste pienso que triste que triste vamos друзья mira hay un lado a ver si lo puedo enganar y tirar mas al agua aunqueем se va a descongelar seguramente Siempre suele pasar